El siglo XXI y seguimos en vivo desde el sector de los Cirasoles de la ciudad de Santo Domingo donde ahora vamos a hablar con el señor Enrique Mena, presidente del Movimiento Obrero Nacionalista Dominicano y él también quiere dar algunas declaraciones para los diferentes medios de comunicación y para todas las personas que están detrás de las cámaras. Cuéntenos, señor Mena. Gracias, joven, por su... Gracias, joven, por su buenas... por sus relaciones tan importantes. Yo como presidente del Movimiento Obrero Nacionalista Dominicano estamos trabajando con la forma y con la idea de cooperar con todos los seres humanos que elaboran y tienen funciones en este país y queremos agradecerle a ustedes uno de los medios más importantes de los países y en primer lugar República Dominicana y en segundo lugar los demás países que conforman los medios de comunicación pero estamos repartiendo un ciento por ciento estas luchas lo que conforman este grupo de organizadores que están organizando y quieren que el gobierno, tanto el gobierno de aquí de este país como los conductores, los sindicalistas tengan piedad de la clase obrera, de la clase trabajadora que les dejan un descuento en vez de 25 pesos que los rebajen a 20 pesos, por favor son gente que no tienen ese medio, no tienen para poder recibir ese aumento tan agresivo de parte del hombre público que maneja la cosa pública vamos a ser un poco más flexibles vamos a cooperar con los girasoles un barrio bastante humilde un barrio que carece de muchos recursos económicos porque hay muy poca empleomanía y esos chiriperos no tienen con que se les haya un alza de precio del pasaje le agradecemos al Estado le agradecemos a los sindicalistas y a todos los medios de comunicación y información que cooperen para que le hagan una reducción y que haga un esto que haya un esto un esto del alza de precio galopante en el pasaje le damos gracias a ustedes por sus buenas atenciones que Dios los bendiga cada día más a ustedes pues ahí estuvo ahí estuvo hablando el señor Enrique Mena presidente del del movimiento obrero nacionalista dominicano y también acaba de dar sus opiniones por lo que está sucediendo acá en el sector de los girasoles realmente no aguantan más de tantos aumentos del pasaje y de tanto aumento en la canasta familiar aquí vemos un agente policial que también queremos que nos dé declaraciones de lo que ha acontecido aquí y qué opinión tiene usted que decir al respecto de lo que está sucediendo acá Bueno hasta el momento la manifestación ha sido toda un éxito porque ellos no han hecho nada de provocar a la policía ellos están pidiendo lo que ellos creen conveniente para la comunidad cosa que nosotros no nos incumbe pero estamos aquí para evitar algunos daños que ellos no han ocasionado gracias a Dios todo está perfecto y está tranquilo hasta el momento espero que siga así Pues gracias a esa señora del agente policial que también hace presente a esta manifestación de marcha que tienen los residentes de los girasoles con motivo al alza de la canasta familiar el aumento del pasaje ya que no ganan ni siquiera 8 mil pesos mensuales para pagar casa canasta familiar manutención de colegio la manutención de los niños en fin no aguantan más y esto ha sido un calentamiento de lo que ellos si no obtienen resultados positivos por las principales autoridades políticas de nuestro país pues se van a seguir lanzando jalacalles y de una manera mucho más difícil y peligrosa para la República Dominicana para el siglo XXI Rafael Padilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!